Hay que ir primero a una casa comunitaria que tenemos aquí en la CAO. Ahí donde le hablan es, ya hay muchísimas vecinas. Entonces, si esa persona no hace nada, entonces ir directamente a la fiscalía. Ya fuimos a la fiscalía. La fiscalía es la que le va a dar ya la última palabra y va a tomar la decisión final. Con la decisión que le da la fiscalía, entonces nosotros como policía actuamos. Sí, ya lo citaron para el martes a las 2 de las noches, en la fiscalía de la policía. Ok. Entonces, cuando el proceso, dependiendo de lo que le digan el proceso y lo que le diga la fiscalía, el acuerdo que lleguen, yo estoy ahí mismo en el destacamento. Y si yo no me encuentro ahí, yo le doy mi teléfono personal a donde quiera que yo voy. ¿El destacamento acabó? Sí, el destacamento acabó. Todo el mundo me conoce en el destacamento. O sea, no hay un lugar en el destacamento que yo me muera, que no me conozcan ahí. Porque la manzana 26, 29, 28 son mías. Eso es el próximo Colmado Pérez. Desde Colmado Pérez llega a eso hasta allá. Hace cuatro días o tres días llamaron, porque había un inconveniente ahí. ¿Era en su casa? Quizá los vecinos llamaron porque la señora yo no la conozco. Sí. Ella fue a llamar, no me lo sabía, pero yo no sé quién es. Ok. Porque no salí. Yo estaba en mi casa arriba, yo no voy a salir, porque no sé quién es. Él la llevó allá, porque como él no fue, la llevó a ella para que se mace a mí. ¿Ven por? Nosotros no tenemos, todos los perjudicados a mano. Y mira lo que hacen ellos. Yo vuelvo y le repito, si vuelvo otra vez a esa persona, a querer provocar la puerta de su casa, usted llama el 911, que inmediatamente nosotros mandamos una unidad para dar asistentes. Todos los vecinos están todos, salieron muchos vecinos. Sí, ellos llamaron, el 911 mandó. ¿Uno es la vida? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que aunque yo no esté en la calle, yo tengo personas que me llaman y tengo una radio, que ahora mismo yo la apague porque estoy aquí. Pero inmediatamente yo estoy en mi casa, mientras yo tenga los todos abiertos, mis radias están prendidas. Los vecinos estamos todos desesperados. Vamos a ver lo que hacemos en él, vamos a ver lo que hacemos en él. Gracias. Bueno, gracias a la coronel y la...